qué tal mi gente bendiciones bienvenido otra vez en pelota baseball podcast el show del netflix de youtube en su pantalla vamos a leer la palabra de dios antes de comenzar con nuestro contenido en el infierno en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a abraham y a lázaro junto a él y así que alzó la voz y lo llamó padre abraham ten compasión de mí y manda a lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego o sea en el infierno en medio de su tormento dice el rico levantó los ojos y vio a lázaro un tipo que vivió toda su vida en extrema tristeza progresa pero siempre estuvo su corazón y su mente firme en dios y fue al cielo entonces el rico fue al infierno y lamentablemente quien tuvo todos los placeres en el mundo se dio vida gozó disfrutó de todas las cosas maravillosas que el mundo puede dar lamentablemente este ser fue al infierno por la eternidad y esa es la realidad de la vida cuando nos alejamos de dios por la riqueza sucede esta cosa pero si si usted es rico y está buscando de dios se va a salvar pero lamentablemente más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos señores date cuenta todos estos millonarios no quieren saber que le lean la palabra de dios pero usted que está ahí en su pantalla nuestro corazón tiene que estar confiando en dios principalmente nuestro corazón no importa que que todavía no estemos en los caminos pero saber en la mente que vamos para allá algún día señores vámonos con el contenido sin censura está muy bueno el show el espectáculo señores cinco peloteros que han tenido buen año y nadie lo menciona atención al dato nadie habla de ello la página de las mayores que yo la sigo mucho que la oficial de mlb no lo publica y realmente son tipos que han ayudado a su equipo a ganar pero son subestimados en la grandes liga número uno marcero es una cojan datos por aquí el oso dominicano más criticado en el principio mucha burla mucha crítica lo mandaron para méxico para japón yo en parte lo critiqué su mal inicio como un comentarista dije el oso tiene que revisar se comenzó muy mal pero el big papi davioti que muchos lo critican también le dio unos consejos a marcelo zuna señores y marcelo zuna se llevó de estos consejos del big papi ojo al dato marcelo zuna cambió su altitud ha cambiado muchas cosas señores porque nadie perfecto y realmente él tenía sus errores como todos lo cometemos nuestros errores pero por eso que yo le digo siempre al una luz al final del camino él cambió está cambiando está mejorando y está puesto para lo del señor es junto con su familia con el apoyo de su esposa marcelo zuna salido adelante este año señores sorprendentemente 271 de promedio mejor que muchos peloteros le digo que es uno de los que está en milita de subestimado señores el oso marcelo zuna 33 para la calle el dominicano que mantiene 78 producida 884 de ops el oso lo hizo señores y para no alargar el tema es el número 1 número 2 que te el malte nadie habla de que te el y para mí es un tipo que todo el año ha ayudado a los diamondback de arizona señores que te el malte 22 para la calle 275 de promedio 73 impulsada 839 de ops buena temporada para que te el malte quien ha sido un pelotero señores que ha rendido durante su trayectoria y por eso señores ella es de los principales bateadores del equipo de los de la serpiente de los diamondback de arizona otro más señores este oscar hernández como siempre este muchacho subestimado casi nadie habla de sus grandes números su buena temporada está buscando un gran contrato pero él no sale de que él vale más de 100 millones de dólares y es así ojalá los yankee busquen a te oscar hernández señores que es un pelotero que le va a salir a ello económico unos 150 180 millones de dólares por así decirlo porque ahora mismo todo el mundo vale 300 pero como es subestimado quizá no le van a dar 300 pero él está buscando un contrato que llegue casi a los 200 millones porque lo vale la verdad que decirle señores un tipo que te esté conectando a ti señores 32 25 el año pasado y ya tiene 25 este año 26 en el 2019 22 en el 2018 entonces el tipo es un pelotero que va a ayudar a cualquier equipo de óscar hernández 271 de promedio 25 millones 80 al ser producida va a remolcar 100 carreras de muchachos señores subestimado nadie lo menciona otro más ebrayan de la cruz de nunca han escuchado este nombre en este canal de youtube pero el netflix de youtube removí la mata busqué la estadística y dije nadie habla de este muchacho y está poniendo buenos números este dominicano señores 259 de promedio 18 para la calle 71 carreras producida como usted ve estos números y la estadística principal de este buen bateador dominicano señores han sido los doblete pues nada más y nada menos el muchacho tiene 30 dobles esta temporada señores y está muy cerca en esa estadística señores bryan de la cruz de los miami marlin jovencito dominicano de 26 años de edad nadie lo menciona pero está teniendo un número buenísimo otro más es germel candelario señores no veo que se habla muchísimo de este tipo está entre los líderes en doble realmente buenos números para candelario 255 de promedio 21 honrones 69 carreras producidas señores realmente germel candelario está en un pequeño slum ofensivo pero llegó prendido en el equipo de los cachorros señores candelario está entre los líderes en doble señores realmente tiene 38 dobletes que buena temporada para germel candelario mi gente el rayo siri el rayo siri el tipo el etrizante pelotero no dejo de decirlo no dejo de de decir que el rayo está en su agua llegó a su equipo debe extender extenderse en un contrato multianual de 5 o 6 años con tampa porque este es el equipo donde él lo hizo señores miren aquí como el rayo siri conecta un triple electricizante que para cualquier pelotero esto era un doble o cuidado si un gi nada más señores miren aquí como conecta el batazo nunca se frenó el tipo tiene tiene turbina en la pierna y consiguió un triple eso decir y señores guau señores que uno que dice ese pana metido en juego no al para él no 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 el tipo te puede hacer cualquier cosa el tipo te hace un te toca la bola te hace una jugada ya te roba un ron te caza uno con el brazo te mete un doble un triple te roba la segunda te roba la tercera te roba y jon él lo puede hacer todo todo señores que uno que dice ese pana vuela bajito no 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 este tipo este tipo vuela señores por eso le dicen el rayo jose siri es un tipo que corre que tiene buenas herramientas mi gente ay 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 miren esto bárbaro muchacho pero y qué es lo que él tiene porque me puesto el chamaco viene explotando la liga y el son domingue señores y el son domingue vino que no cree en nadie bárbaro cuatro honrones en un ratico muchacho pero no cuatro honroncito sino que el swing señores es como dice mi hermano olivo se parece a mac tercera y swing de él señores bárbaro que swing guau déjame lo que opina el pueblo de este muchacho que uno que dice lo siguiente los yanquis tienen que estar dándole mente el porqué subieron tarde a este muchacho eso es palo y palo no 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 porque a los yanquis le conviene esto que este muchacho haya llegado ahora la preparación para él va a ser ahora más exitosa los yanquis son un equipo que trabaja es un tipo que hay que prepararlo señores y realmente este muchacho está llenando las expectativas que hay uno que dice lo siguiente señores aquí hay uno que dice si dios quiere ese ralfil va a ser de ese muchacho va a ser el dueño pero hace tiempo que él es el dueño ya de ralfil de los muros del bron ya y no es ralfil señores y es el center field de los yanquis porque tiene una defensa élite de verdad señora que hay uno que dicen deben decir está teniendo buen inicio de su carrera porque apenas van unos jueguitos tranquilo papá que la pelota es rápida tú tienes que mostrar en tus primeros 25 juegos debe de demostrar aquí hay uno que dice novato del año del 2024 óyeme yo lo creo este tipo viene con todo en esta temporada que viene señora que uno que dice con dos más empata con arrae ahí 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 está comentando que ustedes saben que arrae es un tipo probado no no podemos adelantarnos los acontecimientos hablando de jason domínguez se convierte en el primer jugador en la historia de los yanquis y el más joven en mlb desde 1901 en conectar cuatro jonrones en su primero siete juegos no 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 electrizante lo que estamos viendo señores otro más que un poco subestimado miren en su pantalla el jonrón que le dio a nuestro luis severino aquí señores a dame a dame señores el muchacho tiene chance de llegar a 30 jonrones el chamaco ha mostrado ser un ser un ser un ser todo poniendo buenos números señores realmente quedan 1 23 22 juegos y este muchacho va quizá llegue a 30 jonrones señores y entonces que dice el pueblo que de uno que dice lo siguiente que uno que dice un lanzamiento muy abusivo en conteo de 0 y 2 de severino pero está bien este mucho batea a dámelo de un jonrón a cualquiera señores mi gente será verdad esto esta estadística que yo vi aquí del idón que posiblemente la el stand y termine así yo no lo creo yo no creo que el equipo azul el equipo campeón vaya a terminar en el sótano como dice aquí supuestamente el escogido 30 ganado 20 perdidos y que va a quedar en primer lugar águila 25 y 25 en segundo gigante 24 y 25 en tercero toro en cuarto estrella y leones estrella y lisa y 20 y 30 la estrella 19 y 31 lisa y o sea el lisa y va a ser el peor equipo del idón no muchachos jamás en la vida el lisa y secuela se mete para el robin como sea aunque sea aunque sea señores apagando la luz de la tarde que que ella para ganar ellos como quiera buscan la vuelta señores aquel uno que dice eso lo hizo un aguinhoño y puso a los leones de primero para dis variar hay cuidado yo creo que sí que fue un aguilucho que hizo eso no hay otro fanático que pueda hacer eso y poner al 6 en último lugar en el stand y de 2024 aquí hay uno que dice he cogido no gana 20 mijo lisa y elisei oíste pueden vivir en la misma jaula pero comer diferente cuál es el orgullo señores del oliseita porque se dan en el pecho dicen que ellos son lo mejor lo máximo es verdad que elisei es el mejor equipo de república dominicana vamos vamos dejarnos de vaina señores es verdad que este el equipo más ganador que que el más glorioso es verdad que ellos son el glorioso sáquenme de duda a mí porque yo todavía tengo que seguir sacando estadística y bucal vuelta para yo decir sí díganme ustedes son ellos de verdad comenten ahí debajo que uno que dice lo siguiente que uno que dice los toros campeones bueno si tú lo dices se va a jugar pelota papá todos los equipos están preparados para jugarle pelota señores acuña junior se acerca a la marca histórica donde nadie va a poder quitarle el mvp sigue acercándose a la legendaria marca del 40 40 70 tiene 35 para la calle estamos a ley de 5 un aplauso para el que me representa a mí como latino en la grandes liga ronald acuña juniors acerca cada vez más a la legendaria marca en el béisbol que nunca ha sido alcanzada para un jugador en la historia pues el venezolano puede ponerse a cinco batazo del 40 70 oye me va a hacer lo que nadie ha hecho nunca jamás en la historia de la grandes liga el 40 70 acuña junior lo está por hacer señores no al duda de que él es el mejor pelotero latino actualmente de la grandes liga no entro en debate ni en discusión con nadie no al ni siquiera uno por encima de la abusadora acuña junior el día que me representa a mí como latino en la grandes liga yo me siento orgulloso de decir este muchacho es latino él está haciendo demasiado y no sé cómo describir a este pelotero yo creo que él él yo creo que ni mal trao en sus mejores tiempos se vio como se vio como se está viendo el abusador acuña juniors señores el tipo le está dando la pelota como es miren el honrón en su pantalla no al desperdicio con un pelotero como ronald acuña junior que opina el pueblo de esto aquí hay uno que dice señores lo siguiente mi gente aquí hay uno que dice pero que no se asusten en red ellos tienen a muqui vez ay 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 qué gran verdad dijo este venezolano aquí ustedes saben que yo soy claro yo soy dominicano pero cuando veo la verdad la digo muchos quieren que muqui vez gane el mvp pero se jodieron muqui no pasa de aquí muqui no pasa de esta semana ya para quedar en el tercero o segundo lugar por el mvp no al forma señora que uno que dice mvp seguro ya si quieren no da más honrón y eso es de él de parte de un domicinema esa de la vuelta ella es el mvp no se llenen de odio que es el mvp ella es el abusador ella es el tipo señores no comiencen a sacar estadística de que pujol tiene 3 mvp de carles rodríguez tiene 3 mvp de que miguel cabrera no me salten con estadística rara que ya eso pasó estamos ahora ya esos peloteros no están ahora estamos con esto aquí es uno que dice lleva más honrones que todos los dominicanos mvp mvp sí señor no hay que hablar mucho que uno que dice lo siguiente al mi madre ya le pueden dar el mvp o se lo va a llevar juan soto a no que se batea 250 flojísimo soto no al estadística que favorezca juan soto ahora mismo ustedes no pueden discutir eso aquí señores miren la imagen ahí acuña junio es el número 1 50 votantes de mlb se sentaron en una en un cuarto cerrado con 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 20 computadoras ahí una que te una que te dice esta estadística una te dice la otra todos se sentaron en un cuarto frío a ver la estadística analizar lo que es muchos analistas y concluyeron y dijeron ella es el tipo este año ronald acuña junio lichogelo tan y son los mvp de las grandes ligas de las mayores no diga compartirlo con muqui vez y que que esto no 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 aquí hay uno que dice o tan y acuña eso lo sabe todo el mundo es que no al otro tú le pregunta a un niño de tres años que es el mvp te va a decir quién es el abusador te va a decir no hay vuelta atrás con él que es uno que dice señores ojo él cuando comenzó la temporada nadie lo dio como favorito a mvp no me vengan ahora de que tú sabía que ni yo ni yo sabía esto que uno que dice está claro que acuña aquí otro que dice de la nacional está más cerrada la votación que en la americana pero tú sabes que en la nacional también ya no ya nada está cerrado miren este palo del show de julio rodríguez mi gente este es un futuro mvp dominicano la tiene difícil con yo sé lo tan y para el año que viene porque creo que creo que tan y puede ganarse cinco o seis mvp de forma consecutiva con lo que está haciendo porque ya van dos con este de ahora ganó en el dos mil veintiuno o tan y lo perdió en el dos mil veintidós por la gran temporada de aaron jones pero él tuvo cerca y ahora en el dos mil veintitrés no hay que hablar mucho aquí hay uno que dice sobre julio rodríguez único en la historia veinticinco veinticinco y treinta a treinta en sus dos primeras temporadas de muchacho este muchacho un fenómeno señores este muchacho va a dar mucho de qué hablar aquí hay uno que dice lo siguiente duro pero juega en la misma liga que otani y el juez un mvp allí está complicado al que da palo para ganar un mvp hay dos tipos que que son mírenme ese 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 aaron yo ese tipo un prototipo señores mi gente luise berino miren ahí del vídeo sale del partido fue a una lesión el sebi señores aquí es una temporada frustrante para él lo bueno fue que mejoró al final al final señores de la temporada mejoró no se sabe si si realmente va a regresar este año pero una triste lesión realmente parece vi quien ha sufrido mucho señores hablando de estadística aquí hay un dato muy importante y es que mayor cantidad de base por bola después de los 36 años señores miren barribón le dieron 379 base por bola intencionales estamos hablando de mandar que te mandan no de que cuatro malas pichándote no vete y ahora increíble 379 el que le siguen está el museal 93 davi olti 93 tec william entre otros tan ahí chip el john pero guau mano barribón era lo último aquí uno que dice ahí a barribón le quitaron como 200 honrones como mínimo no ese tipo iba a conectar mil honrones si no había sido por tanta base por bola que le dan a barribón señores yo veo tan hay una preocupación ahora pero creemos que creemos que el samurai está asegurado por el mvp ya ya su equipo está eliminado ya él no anda buscando muchas cosas en juego creo que él va tiene algunas molestias su brazo señores yo creo que en japón como es otro sistema para allá creemos que allá te pueden hacer una operación que tú te recupere de una operación de un millón en tres o cuatro meses no tiene que durar ni siquiera un año eso esos japoneses tienen su código su truco te pueden hacer cualquier cosa en tu brazo y tú ven el nuevo por completo o tanita muy tranquilo no quiere hacerse la tomillón porque como le digo en japón es un lío señores ya me haga que hay uno que dice ese equipo jodió el posible mejor jugador en los últimos 100 años bueno samurái se ha perdido cinco juegos consecutivos y esto es un problema es un problema señores aquí uno que dice ahí están las consecuencias de exponer de mal físico de un atleta bueno al que ver señores lo que pasa es que aquí uno que dice 700 millones payaso dice ahí dice él que son payasos lo que dicen que él vale 700 millones yo creo que sí que le vale ese dinero esos 700 millones este tipo es un fenómeno y realmente este tipo no tiene nada que esconder este tipo es un extraterrestre en el béisbol o sea un tipo que hace cosas que no son de este planeta dale like comenta suscríbete en pelota béisbol podcast gracias